Permiso, permiso. Ahí está. Qué alegría encontrarme con ustedes, queridos colegas. Qué lindo. Yo soy muy feliz. Ah, ahí está. Feliz día. Gracias. Feliz día a todos los periodistas. Gracias, Carlos. Igualmente. Quería contar la historia de dos penes. ¿Dos qué? Dos penes. Dos penes que van al cine. El día del periodista no había uno más. No había una cosa más. Una cosita más temática. ¿Qué sé yo? De redacción. Algo de redacción. Este es de redacción. Ah, bueno. Bueno, es un homenaje a las charlas. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, Carlos. Este es de redacción. De redacción. Este es de redacción. Este es de redacción. Este es de redacción. A ver. Temo, ¿eh? Estoy... ¿Se lo vendió Pancho Oliveira? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Daniel Viloto. ¿Dónde vino eso? Este es un chiste que una vez contó Bartolomé Mitre. No puede ser. ¿En serio? Qué bueno. Qué bárbaro. Esto puede ser. A ver, a ver. No me lo imagino. A ver, a ver. Dos penes van al cine. Mirá. Me lo imagino a Bartolomé Mitre entrando en la redacción de esto. Sí, sí. Así. Sí. Dos penes van al cine a ver una película. ¿Verdad? Sí. En un momento, claro, hay una escena erótica. Y entonces uno le dice al otro, che, ya que te paraste, anda a comprar pochoclos. No, 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 no. Es corto, pero divertido. Una madre le dice a su hija delante de sus amigas, miren qué hermosa que es. Y pensar que me... No. No, no, no. Muy fuerte. No. Sí. Sí. Maxi también, bonjour. Tremendo. Gabriel, que dice, estamos esperando el pase, tomando unos mates. Me gusta esto de la cotidianeidad. Claro, muy bueno, muy bueno, Carlos. Bueno. Atención, este es breve, pero va con todo. Intensado. Atención. Guarda, porque es fuerte. Ojo, ojo. Doctor, doctor, ¿por qué cada vez que termino de tener sexo estornudo? Y fácil, usted es alérgico al polvo. Bueno, Carlos, sí, lo escuchamos. Uy, bueno, Carlos. Bueno. Atención. A Washington. A Washington. Ojo que estás internacional, ojo. Me invitó a su casa. Epa. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Me dijo, chupame lo que quieras. ¿Qué? ¿Y vos qué hiciste? Y le chupé el tinto que había en la heladera. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira qué trope! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!